Ahí es bastante contraproducente porque sentís más, sentís el doble. ¿De cuántos meses estás? Porque fue uno de los embarazos, Noelia, de los embarazos que más rápido se supo. ¿De cuánto estás exactamente? Sí, estoy de tres meses. Justito. Lamentablemente llamaron del laboratorio para contarle a Ángel la noticia. ¡Oh, qué feo! La verdad que tuvo un acto de amabilidad y no dijo nada, esperó un tiempo bastante prudente y cuando yo estuve de acuerdo lo contó públicamente. Pero sí, llamaron del laboratorio, creo que el primer turno que saqué ya fueron y lo llamaron. ¡Qué hecho, Lulo! Si no, hombre, el laboratorio decía si no me voy a sacar sangre ahí. Claro. No, cambié después del laboratorio. Todos los turnos que había sacado los cancelé y me fui a otro. Mucho Lulo, ¿dónde está la privacidad de pacientes? La ética, la ética de la privacidad. El secreto profesional del peluche de flana. Noe, hablabas de que vas a seguir con sex hasta, bueno, hasta que el embarazo te lo...